El director general de Sanidad de Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, el señor Valentín Almanza, se dedica ahora no sólo a no solucionar y no aportar soluciones para los agricultores valencianos, sino que además les insulta, diciendo que deben permanecer más tiempo, pisar más el campo. Es intolerable este tipo de actitudes. Los agricultores están lidiando, concretamente los citricultores, con una plaga que ha sido importada por negligencia de la administración y es intolerable que la administración, en lugar de aportar soluciones, se dedique a insultar a los trabajadores del campo. Creo que es urgente la dimisión de este señor de cualquier responsabilidad pública y política. No se puede seguir así. Los agricultores están indignados. Realmente este señor debería por dignidad dimitir y salir del ministerio. Y si no lo hace él, su responsable, su jefe, el ministro Planas, debería tomar las riendas y sacarlo de ahí. Es imposible mantener una relación entre los citricultores y los políticos que les gobiernan de esta manera.